Estas mañanas se definirían las condiciones en que los gobernadores del PAN se adhieran al Insabi. Las deficiencias en los servicios de salud del país siguen siendo evidenciados. Para ejemplo, tres casos de estos días. Primero, el de una mujer indígena que durante la madrugada del domingo dio a luz en la sala de espera del Hospital Regional del IMSS en los Reyes Michoacán. Esto ante la falta de atención de los médicos. El gobernador Silvano Abreoles prometió que se va a sancionar la falta y las omisiones del caso. Nos encontramos en el Hospital Regional de los Reyes, donde debido a la falta de atención se acaba de aliviar una señora aquí en la plena sala de urgencias. Ya rato tiene la señora aquí y nomás no se la atendía. Hay nomás para que vean la atención, el tipo de atención que tenemos. Pues es la verdad, mi jefe, es la verdad. Sí, ya tiene rato aquí la señora y no le dan la atención. Una verdadera pena. Un segundo ejemplo se dio a conocer en Acapulco, Guerrero, donde las malas instalaciones y la falta de mantenimiento del Hospital del Issste provocó una fuga de agua, generando el encharcamiento y la caída de plafones del primer piso del centro de salud. Los esfuerzos de los trabajadores de limpieza fueron inútiles, por lo que decidieron cortar el servicio en todo el nivel. El Issste en Acapulco. El tercer ejemplo vuelve a ser generado por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. El sábado, durante su visita a Mérida y Yucatán, el presidente fue recibido con reclamos por parte de los padres de niños con esta enfermedad. Denuncian que por más de tres meses no hay medicamentos en los hospitales. Nuestros hijos están condenados al cáncer, a la muerte, sin el medicamento. Ya están condenados. ¿Qué cáncer tiene su nieto? Mi nieto tiene cinco años. ¿Qué enfermedad? Enfermedad de hemisemia. Siempre nos dicen que en 15 días llega la medicina y hasta ahora no llega. ¿Qué temor tengo como madre perder a mi hijo? ¡Gracias! ¡Gracias!